El Departamento de Investigaciones de la Policía de la Ciudad de Nueva York compartió estas imágenes de un robo registrado a las 3 y 33 de la madrugada del día 15 del presente mes, en donde se observa a tres enmascarados, los cuales irrumpieron en el establecimiento comercial, destrozando la puerta principal y vitrinas de cristal, utilizando una mandarria mientras el local estaba cerrado. Se estima que lo sustraído tiene un valor aproximado de unos 500 mil dólares y si alguien posee algún tipo de información que dé con el arresto de los malhechores, puede llamar de forma confidencial al 1-800-577-TIPS. 1-800-577-TIPS, T-I-P-S. La recompensa es de unos 3 mil 500 dólares. Este suceso ocurrió en la joyería Saline, Saline Jewelries, ubicada en el edificio marcado con el 430 de la Avenida Park o Park Avenue, Condado de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Les informó Aquiles Rojas. Gracias. Gracias.